Y caer uno tras otro Seducido por la decadencia La espalda entre el sombrón Principal de su derrota Y acá estoy Partido de la promesa Llamo al fuego En mi corazón Cuatro veces lo llamamos Compartiendo con el temor Soy soldado Sin rendirme Lo he indicado Mi asintencia Con la gloria A la tumba No me rindo Con la gloria A la tumba Sigo espíritu Espíritu Con la gloria A la tumba Sigo espíritu Brutificado de por medio No me rindo 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 Gracias.